Picando piedra como unos 10 años. 10 años. 10 años picando piedra, viviendo de todo. Hay veces que no te pagan, hay veces que duras dos días en fiestas privadas. A canijo. De todo hemos vivido en estos 10 años. 10 años. Oye, ¿cómo que has vivido? Eso se me hace muy interesante, eso de dos días. Te han contratado dos días tocando. Dos días con muchos colegas, amigos que hemos durado dos días tocando. Pero ¿por gusto o porque tienes qué? Porque tengo que... A veces, ¿no? A veces sucede. ¿Pasa mucho o es muy raro ese tipo de fiestas? Pues sí, al mes ponle unas dos. Pero ya más o menos cuando ya te dicen, vamos a... Ya, ahora más o menos la piensa. Oye, ¿pero cómo le hacen? Digo, si tú ahorita así de bote pronto me platicas y o la gente que nos está viendo, dices dos días tocando, pues te imaginas así sin parar o si van ahí como alternando. Para sonora ya es como tradición. Ya la gente no para y no para y no para. Quieren música, música, música y pues ahí está. Y ya, y de repente hasta debajo de las piedras, ¿no? Sacas ahí las canciones. Sí, una vez me tocó cantar una canción que se llama Aquí en mi corazón tú mandas. Aquí en mi corazón tú mandas. 50 veces. ¿Cómo crees? 50 veces. ¿Pero porque te la pedían o porque ya...? No, porque quién te me gusta, repítela. ¿Esa es tuya o de quién es esa ronda? No, no, esa canción, yo, bueno, yo la escuché con Lalo El Gallo. Lalo El Gallo, ah, ok. Con Lalo El Gallo de... Aquí en mi corazón tú mandas. A ver, así te sale, si te sale, mi Betillo, así te sale. Si eres fan acá de la familia Lizalde, ¿o qué? Sí, pues somos del mismo. Ah, pues sí, somos del... Valentín. Sí, 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 sí. Valentín es de Quitón, Hueca. Yo soy de Navajo. Somos de un pueblo también que se llama Macíaca. Macíaca. Macíaca, Sonora.